¡Hola! Soy yo, el narrador. Y Voodoo Túnix va a almorzar. Oye, ese sujeto se metió en la fila, Voodoo Túnix. ¿Una muñeca Voodoo? ¡Ah! Eso le enseñará a no meterse en las filas. ¿Cómo? ¿Le harás algo más? ¡Caramba! ¡Vaya! Al parecer ahora son buenos amigos. ¡Buen programa, amiguito! ¡Adiós, pequeño Túnix! No sé si esto es muy lindo o muy tonto. No, 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 esperen. Sí lo sé. Es realmente tonto.